Encima el tiro! No, pero, pero, ¿de través? ¿Cómo es el de través? Yo estaba buscando algo No lo encontraba No lo encontraba, no lo encontraba Mira la mordida que ellos me lleven Es el caballo, el caballo de espinar del río Yo creo, yo creo que eso fue un ping-pong que se le estaba haciendo en el bohío Hay muchas tablas y en unas patadas de eso se ha bañó Es un ping-pong Es una cabaña Es una cabaña Un ping-pong y muchas tablas Eso fue que ellos Mira ellos dijeron, de noche tenemos un ping-pong en la misma cama, bien vamos a separar la corta Espérate, espérate, sí pero la única forma de separarse era yo duermo para los pies cada uno para los pies un ping-pong en la misma cama pero en octubre pero en octubre pero en octubre pero en octubre